El día lunes 5, 15-20, somos alertados que ingresa a la guardia local un herido de arma de fuego, un joven de 21 años, que ahí en ejército argentino y San Luis, habría sido agredido. Él circulaba en una motocicleta, 110, por dos sujetos que le intentaron robar el vehículo. Bueno, resultó con una herida sobre una de sus piernas, pierna derecha en la parte inferior, y un golpe sobre la cabeza.